Bueno, primero, la organización nuestra fue creada hace poco tiempo, justamente en base a estos tiempos que estamos viviendo con respecto a las medidas que está tomando el Gobierno Nacional y también en rechazo absoluto al DNU que presentó hace poco el presidente Milley, que va en contra de todos los derechos de los argentinos. Y bueno, nuestra asociación civil se llama Consejería Directiva y es una herramienta que nosotros estamos llevando adelante para, bueno, estar marchando junto al pueblo argentino y llevar adelante una serie de actividades en los barrios acá de Barranqueras y, bueno, seguir adelante con nuestro trabajo que venimos haciendo hace ya bastante tiempo de militantes acá en Barranqueras y, por supuesto, de los diferentes lugares. También de resistencia y de otras localidades también que nos acompañan. ¿Y en este momento qué es lo que están realizando? En este momento nosotros estamos haciendo una reunión ampliada. Bueno, también convocamos a otros sectores que ya se van a ser presentes, por supuesto, para estar, por supuesto, en alerta y estar en constante asamblea en busca también de respuestas y en busca también de estar, ya te digo, en apoyo a nuestros trabajadores. Porque también las medidas, por supuesto, que van en contra de todos los derechos de ellos. Y acá nos acompañan también personas, compañeros que son de sindicatos, como lo es Miguel Ojeda, del sindicato petrolero. Bueno, y acá un grupo de vecinos de Barranqueras. Bueno, estamos trabajando y vamos a seguir trabajando por toda esta situación que nos complica a todos diariamente. Y nosotros le venimos apoyando a Sandra, al grupo, porque la verdad que esto nos va a perjudicar a todos. Entonces tenemos que estar en alerta a todos los trabajadores y a todos los vecinos, porque esto va en contra de todos los trabajadores y a todos los vecinos. Y tenemos que estar presentes en todas las convocatorias que nos hacen para poder tener las fuerzas necesarias, porque en este momento tenemos que estar más unidos que nunca. Ese es nuestro afán de lucha. Cuando hablan de alerta, ¿a qué se refieren? Y está atento, porque esto, el DNU que nos está mandando el gobierno, hay muchas cosas de letra chica que tenemos que estudiarlo bien, porque nos va a perjudicar a todos. Va en contra de los trabajadores, en contra de la gente en sí. Estamos con un grupo de compañeros, de vecinos, de militantes que ven que este DNU avasalla los derechos y todas las conquistas del pueblo argentino. Entonces es necesario salir a, como lo indica nuestra historia política, como lo indica la historia del movimiento obrero en Argentina, que siempre puede salir a pelear, ya sea en las calles, en los sindicatos, en los barrios, llevando adelante medidas que puedan llegar a los vecinos, porque hoy parar la olla, como se dice, cuesta el triple que costaba capaz hace unos meses atrás. Así que el DNU viene a avasallar eso, reiterando los derechos y las conquistas del pueblo argentino. Y bueno, invitar al presidente a que lea la constitución y que es nuestra carta magna y en donde está qué es lo que se debe hacer y qué no. Y lo que él hizo fue pasar por encima de la constitución y pasar por encima de los poderes legislativos. Gracias.